En Venezuela el matrimonio se disuelve por dos razones fundamentales, la muerte de uno de los cónyuges o el divorcio, un procedimiento legal que permite el cese de una relación. El matrimonio consiste en la unión de dos seres que se atan, que se tornan lazos desde la perspectiva jurídica para construir algo que es esencial en una sociedad, que es la familia, ese es el propósito fundamental del matrimonio y que también se deshace, se desconstruyen esos lazos a través del divorcio porque no hay la afectación, el afectum romano ya desapareció y ese es el elemento que conlleva fundamentalmente el centro de lo que se denomina divorcio. Entre los requisitos para solicitar un divorcio se encuentra un inventario de bienes adquiridos durante los años de matrimonio y en caso de ser acordado un acta de voluntad de ambas partes. La duración para finalizar el proceso no debe exceder los tres meses generalmente. Hoy conforme la ley vigente se puede hacer en las uniones de hechos simplemente a través de una declaración en notaría pues el rompimiento de la relación y en lo que toca a lo que llamaban antes el mutuo disenso, el consentimiento también es muy breve, no debe tardar más de una audiencia. Solicitar un divorcio en Venezuela ronda cerca de los 350 dólares, solo en honorarios de los abogados más los gastos de la inscripción ante el servicio autónomo de registros y notarías que va desde 0,01 petros hasta 1 petro, lo equivalente a 56 dólares aproximadamente. En el caso de las parejas que desean divorciarse y uno de los cónyuges se encuentra fuera de Venezuela, los gastos pueden incrementarse entre 100 y 300 por ciento, debido a que los documentos requieren un visado especial. Para que surta efecto un documento en el exterior debe ser visado por el consulado y luego por supuesto para que surta efectos jurídicos válidos en Venezuela. Según los abogados consultados diariamente en el país, se introducen cerca de 250 demandas en los tribunales en materia civil y de menores con el objetivo de solicitar un divorcio. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. ее.